Durante dos años voy a estar participando con el grupo de corresponsales de IGRAC, que fueron elegidos en una selección de 70 postulantes. Seleccionaron a 17 participantes de todo el mundo. Hay mucha gente de África, de varios países de África. Hay gente de Latinoamérica, es un chico de Brasil y yo en Argentina. Después hay representantes de Europa y de Francia, España. Entonces vamos haciendo reuniones con todos los corresponsales y el coordinador del instituto, o sea, el coordinador de esta propuesta, digamos, que él justamente propone y ellos nos ofrecen su plataforma internacional para poder dar a conocer justamente los estudios que se llevan a cabo en los diferentes países con respecto a los problemas del agua subterránea, ya sea por calidad o cantidad. Nos decía que van a ser dos años de trabajo. Sí, sí, por ahora los corresponsales tenemos dos años para que después ellos puedan elegir a otros corresponsales, incluso de los mismos países o de más países. Su idea es tener un corresponsal por país en el mundo. Pero esta es la primera propuesta, el primer año que lanzan la convocatoria, entonces empezaron con 17, pero la idea es tener un corresponsal por país. Entonces de acá a dos años sí ya sería otro corresponsal para Argentina, contando otra problemática del país, justamente. Bueno, profesora, recuérdenos cuál es la temática concreta que usted trabaja y que va a difundir a través de esta plataforma. Bueno, yo les propuse justamente mostrar lo que venimos viendo ya el grupo de hidrogeología hace muchos años y yo específicamente que en el doctorado me especialicé en el estudio de la llegada de herbicidas al acuífero libre en las prácticas agroindustriales que tenemos en la llanura pampeana. Entonces, demostrar y mostrar estos procesos que vimos que permiten que lleguen estos contaminantes al acuífero y además, bueno, también las problemáticas que tenemos todos los científicos, digamos, de países en vías de desarrollo con respecto, por ejemplo, a la dificultad que tenemos de llevar a cabo nuestros estudios por falta, a veces, de dinero.